miren la piña, eso se da aquí en el terreno pan de azúcar no nos preocupamos por tener, porque eso se da donde quiera, hasta en la vera de los caminos se da eso miren, miren, miren gratuitamente eso es una bendición de Dios yo puse esa mata ahí, eso se creció como si hubiera sido por el mismo día, a los dos o tres años estaba pariendo muchos que son injertos muchos que no son miren que zapote ese zapote es puro y me dice que son pequeños este sí este de los pequeños ay padre celestial no está, pero que se quedó más pequeño este es más grande miren eso así son ellos de grande miren que desayunas era un desayuno orgánico con huevo criollo miren el chocolate de leche de vaca ya ustedes saben todo cosechado aquí señores todo esto 92 años cumplió trabajando ¿y cuántas tareas fue que limpió? 40 tareas sin pagar un día acaba de lo aceptar asalto me dice asalto yo tengo el de todo a mí no me gusta molestarlo a usted si usted tiene las cosas yo no molesto yo voy usted tiene un pico yo después compro un pico usted tiene un asalto yo tengo un asalto usted vaya a mi casa ahí tengo el de todo y miren su hijo son 22 años no, yo fui militar yo duré 7 años siendo militar y aquí hay pequeñas cosechas la vieja del campo es bella señores aquí en el naranjal de puerto plata de la República Dominicana naranjal un paraje del cupay ¿verdad Carlos? un paraje del cupay así es señores estamos aquí con Carlos naranjal cupay naranjal cupay Carlos que es un hermano de un estimado llamado Roberto que ustedes saben el hombre que cocina y Carmen también que de verdad que tenemos una buena relación y bueno pues estamos aquí hoy con el fin de conocer este campo el naranjal pasar un momento y sí aquí conocer a Carlos y su historia y de qué se yo aquí Carlos primeramente Carlos ¿cómo se siente usted hoy? hoy yo me siento bien y después de porque yo vi yo tuve yo salí de aquí en el 85 1985 le cogió a la mamá de los hijos que los hijos aquí no iban a hacer nada que los hijos no iban a aprender que los hijos y yo negativo todo el tiempo sí tuve que salir duré 19 años en la ciudad pasando la que solo Dios sabe pero aguanté y pude levantar los hijos en el que se levantan los hijos me vi en los hermanos en las como yo estaba y compran estas dos tareas primero que eso no puede estar ahí solo vete para allá que te vamos a dar una ayudita según se pueda bueno bien vine sin nada cuando yo me vi aquí sin nada no tengo nada pensé que el que estaba en el campo tenía que creer aunque fuera gallina fui donde un amigo por ahí que vendía que era muy criador y siempre tenía pollito de 20 tengo 700 pesos y fui y se los compré de pollito los 700 pesos me dio 7 pollitos y los solté aquí rompí a atenderlo eso fue una bendición de Dios sí esos animales comenzan a producirse y a producirse y adelantarse y yo trabajando porque me puse a trabajar y gracias le doy a Dios que me dio la salud y rompí a cosechar y mañana echar esos animales adelantarse es lo único que tengo cuando la vi que ya estaba digo pero con gallina no se hace nada hay que buscar hay otra cosa recogí una poca e hice 1500 pesos con la que hice lo di por un puequito por 1500 y ahí el puequito mentó lo vendí y compré dos de esos dos seguí la lucha y seguí la lucha y compré cuatro y seguí el afán ya estaba un poquito levantando vendí los cuatro y compré seis cuando levanté los seis y los vendí y compré dos vaquitas una preñada y otra levantada lo llevé a vacas y todo lo que tengo es de eso y lo que he vivido y lo que tengo es de eso así es y esa es la vida usted queriendo usted queriendo usted puede pero el querer es el que está difícil porque nadie quiere ese es el problema ese es el problema algunos sí algunos no todo el mundo pero en realidad mayormente ya la mayoría la mayoría no son todos pero la mayoría es negativo a lo que se puede sí Carlos en realidad muy interesante ese resumen de su vida pero háblame un poquito Carlos usted nació aquí en Naranja sí usted me dice que se crió aquí arriba en esta loma casi voy a apuntar para acá casi casi nos criamos solo porque a nosotros nos crió mi mamá miren cuando mi papá yo tenía ocho años de edad ocho años ocho años de edad cuando mi papá me crió quedó mi mamá nosotros damos tres ¿quién trabajó su papá? agricultura aquí mismo en la loma aquí mismo porque ellos ellos se recrearon en San Marcos pero de ahí los viejos salieron buscando y se anclaron aquí mi abuelo fue el fundador de esta finca de ahí hubo un hijo que fue más vivo siempre guardaba y se fue haciendo y esta finca era completa hasta salir a la carretera de ese tío todo de y quedó esa familia y ellos el que más el que salió a flote fue ese los otros se quedan echándole día a ella haciendo el trabajito a ella aguantando pero mi papá murió joven murió eso de sesenta cincuenta y ocho sesenta años ok ya nosotros chiquitos mi mamá tenía yo era mayor de cinco ella quedó cuando murió mi papá de cinco pero ella era una señora muy concentrada en su cosa muy trabajadora y comenzó a trabajar y a luchar y con nosotros atrás podíamos salir llegamos así es muy interesante la vida como fue su niña por ejemplo trabajaba agricultura con su padre todo el tiempo porque los padres de antes le enseñaban al hijo lo que ellos sabían porque lo que ellos sabían eso le enseñaban a su hijo lo que sabían era trabajar eso ellos enseñaban por eso se criaron hombres de bien lo importante en la vida que su padre lo enseñe a trabajar por la vida buena porque nosotros gracias a Dios te digo que éramos tres éramos tres éramos 13 hijos 5 de madre y padre de padre y madre todos los 13 los 13 de padre y madre wow éramos me parece que 8 barrones y 5 su madre dio luz a todo acá a todo acá a todo no fue a Puerto Plata a dar a luz cuando eso no se usaba eso no una señora una partera la señora mayora que eran la partera eso no se usaba de que debía optar para ir y que de salir si tenía algún problema grave si se formaba una litera y se llevaba entonces Carlos le quería preguntar respecto a cómo era para usted transportarse aquí en ese tiempo cuando usted se crió cuando usted era niño nosotros donde era el mercado tú llegaste a ver donde era el mercado viejo claro a Puerto Plata ahí a pie de aquí ahí a pie con un bustico a la cabeza a pie y allá y volví aquí y volví eso hacía mi mamá con dos de nosotros atrás atrás después al tiempo conseguí un burro pero el burro iba tapado descarga se recogía tantas cosas que tenía que ir por delante nadie se podía montar igual quería allá para acá porque el tiempo de antes muchos dicen que no lo quieren vivir pero si bien conocido el tiempo de antes quizás no lo dicen porque antes con 10 pesos con 10 pesos tú hacía una compra como si hubiera sido para un colmado con 10 pesos porque era el chile todo era chile tú quizás no conociste el chile no, yo tengo 29 años exactamente pero era todo el chile se usaba un peso de papel ese peso tenía 100 chile tenía 25 10 moneditas de a 10 4 de 25 y 2 de 50 eso era un peso de papel antes era un peso de papel un peso de papel que ese peso se distribuía en chile porque el chile era el que valía ese peso tenía 100 chile 100 chile tenía 20 moneditas de 5 tenía 10 y a 10 4 de 25 y 2 de 50 eso era un peso que se hacía compra que ya tú sabes claro entonces usted tiene que por ejemplo recolectar los frutos aquí y cuánto tiempo duraban para llegar a Puerto Plata de aquí cuando mes cuánto tiempo duraban cuántas horas cuando era a pie no porque eso se hacía uno o se cogía ahora pero uno lo hacía se aprovechaba porque ya esa señora a las 12 de la noche estaban levantadas buscando el animal que aparejando el animal que llamando la vecina se tocaban una maguita como un pito y oía allá entonces nos juntaban ahí en el camino en el río todos nos juntaban y cogíamos ese amaneciendo era una caravana que iban para allá al mercado amaneciendo llegamos o sea salían de aquí a las 12 y llegaban amaneciendo no, no a las 12 salíamos de las 2 a las 3 de la mañana para llegar para estar allá a las 7 porque era vender para poder aprovechar en las 20 en la mañana y eso se hacía y esas viejas iban y venían a pie cuando ella dejaban ese familiar ahí le dejaban con qué desayunar y tenían que esperar a la hora que ella viniera para cocinar y comer wow porque no había no había no había no había para dejar wow eso es lo que ella traían que se iba a comer que se iba a comer y que cosechaban acá ustedes ah no eso sí tiene que antes se cosechaba le hicieron naranjal porque había muchos naranjeras cuando andaban los viejos de la antigüedad explorando explorando esta montaña de que eso eran naranjales y que esto era lleno de naranjas pero así según fue la generación así mismo se fue acabando y aquí tú no ves una mata de naranja todo se acabó qué paradójico es sí wow sí pero antes se le cosechaba porque todo se daba y de sí manía bichuelas maní cosecha de todo de todo guandules eso eso era pedido la tallota por los por los montes tú las hallabas eso pedido tallota lechosa todo eso wow era una abundancia enorme por eso los muchachos de antes se criaba fuerte fuerte vitaminado porque era que los montes estaban llenos de vitaminas yo le quiero preguntar a ustedes cuántos años usted cree que tiene que tiene Carlos cuántos años usted cree más adelante ya al final del video él no va a dar su edad yo creo que usted opine cuántos años usted cree que tiene de verdad que sí que se va a sorprender ahí déjame su comentario oye Carlos entonces después que su padre muere entonces ya usted comienza ya prácticamente a trabajar y tuve que ahí mismo arrancó mi mamá porque había que andar atrás de ella ok no haciendo gran cosa pero ella decía hagan esto y uno lo hacía y de ahí ella tuvo que arrancar haciendo el papel de hombre y mujer wow pero no levantó con trece muchachos pero ya habían grandes ya habían grandes después que mi papá murió rompían las regales rompían las regales al trabajito de aquí mismo pero rompían a salir rompían a salir esa fue la salvación de mi mamá entonces ya el que ganaba le mandaba todos los meses que cobraba algo le mandaba y algo le mandaba y ella ella era una señora muy económica y ella siempre hacía sobrallar y siempre estaba enganchando que el animalito siempre luchaba era una luchadora muy luchadora entonces Carlos una pregunta que siempre me llama la atención era ¿cómo eran los caminos aquí en ese tiempo? no, no, no los caminos eran algo serio eso sí era fuerte los caminos sí los caminos porque antes llovía ahora no llueve mire señores te paso ese Roberto cocinero ya cocinó por ahí ya ya está el huevo listo el chocolate también ah no vamos para allá ahora eso sí era fuerte los caminos cuando llovía porque antes llovía no es como ahora que cae un agua y pasa antes cuando se decía cuando se decía que viene abril y mayo había que estar preparado de todo porque si era lloviendo era lloviendo era lloviendo el río semanas sin poderlo cruzar semanas sin poder cruzar eso era el tiempo de antes y todo a pie y los caminos habría que abrir destrechar la finca porque los caminos no había quien los caminara eso se dio a uno hasta el pecho ¿en qué año hacen la carretera? no, eso no hace mucho que eso fue ahora después de después de los políticos de Balaguey para acá de Balaguey para acá ¿cómo se sienten que ustedes para ir a la escuela? ahí era fuerte porque aquí nunca esta escuela nunca sirvió nunca pudo ir nunca pudo avanzar miren esta es la escuela aquí en Naranjal en Naranjal es una escuela multigrado nunca pudo avanzar entonces tenían que ir a escupero y esos padres tenían que levantarse ahora para sacar allá la carretera para sacarlo allá donde va la carretera de escupero llevarlo allá allá ponerle su chancletica y su chancletica y salir y salir con ellos hasta hasta donde ellos pudieran llegar ahí se era fuerte wow ahí se era fuerte entonces pero llegaron mucha gente llegaron miren la verdad que a mí en lo personal a pesar de que yo solo tengo 29 años de edad me llama mucho la atención escuchar este tipo de historias porque eso me ayuda a valorar lo que uno tiene y de verdad que me hace ver cómo eran los hombres de antes porque eran hombres que no eran ñoños no sabes no eran ñoños entonces eso es lo que me llama la atención es lo que está pasando ahora antes antes cuando yo era muchacho todo el muchacho todos hombres y varones trabajaban es lo que te digo los padres enseñaban lo que ellos sabían ellos vivían de su agricultura pero había que trabajar y agricultura la escuela la daban el que estaba en la mañana iba en la mañana a la escuela pero en la tarde iba a trabajar el que estaba de tarde echaba la mañana trabajando y en la tarde pasó a la escuela pero había que trabajar el joven el muchacho se apuraba trabajar la semana para que le dieran 10 y le parían el play el sábado o el domingo esa era la dimensión que había que no había era una vida muy sana en realidad jugando trombo jugando bola a ti te cuidaba todo y que todo y que andaba encima de la tierra te cuidaba había amor y respeto había un amor y conciencia así porque donde hay amor todo el tiempo hay respeto pero hoy ni hay amor ni hay conciencia me dicen Carlos que antes si a usted le faltaba el respeto a su padre a su vecino a quien sea era una pela segura a una gente mayor cualquiera cualquiera que fuera desde que esa persona donde el papá fulano me hizo esto esa pela estaba segura segura que eso es parte del respeto hoy no se atreven porque hoy hoy yo veo los niños papi porque tú tú y mami porque tú que no hay respeto es así y eso es lo que pasa en realidad y mire que Dios bendiga su casa verdad que sí que me encanta ese color bueno una suscriptora Wendy que seguro está viendo el video que le encanta la casa azul con blanco ahí está que siempre me comenta que le gusta la casa azul con blanco entonces por acá atrás también combinada si Carlos entonces una pregunta que le quiero hacer entonces esta casa aquí fue que usted cuando se casó no 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 esto se hizo ahora desde 2003 para acá 2003 o sea que tiene como 20 años la casa no esto se compró en el 2003 pero la casa vino a estar terminada como el 7 en el 8 como el 2006 2007 la hija que tuvo terminada nosotros la casa matrimonial era allá donde nos criamos que te digo todavía está allá arriba o no no nada más quedan ahí nada más queda el fundo la historia sí ahí fue que nos criamos todos profundamente claro entonces me dice Carmen que en diciembre y para Semana Santa siempre su familia eso es un lleno aquí bien señores lo sorprendente es que aquí la calle no está tan mala se puede llegar de manera fácil y vamos a ir más tarde para que ustedes vean el río aquí atrás que el río está ahí mismo al frente me dicen Carlos sí ahí mismo entonces cuando ellos vienen como familia se reúnen acá y van al río ahí ya ustedes pueden saber la experiencia que tienen cuando vienen aquí sí entonces Carlos entonces ahora mismo ¿a qué usted se dedica ahora mismo? ¿no estoy trabajando? ¿sigue trabajando la tierra? yo trabajo diario sí pero Lucho tengo dos vaquitas allá arriba esta propiedad ahí arriba la tengo la llevas se la vendo a los que tienen animales y yo de eso me aguanto y una ayudita que recibo ok no, no, no eso está muy bien en realidad ahora los puestos los vendí no hace mucho pero pueden comprar de nuevo porque mientras Dios dé la fuerza hay que luchar hay que luchar si luego tiene matas de cacao por aquí sí limones también mírenlo aquí ¿qué me dicen ahora Carlos? que el cacao está carísimo ahora ah, sí cogió precio el cacao ahí sí se vendió bien ok entonces miren aquí tenemos miren este chocolate hecho es hecho señores con leche de vaca leche pura no adulterada y ahí van los huevitos miren ahí este fogón señores lo hizo Roberto que Roberto es el hermano de de Carlos y de verdad que Carlos por aquí tiene señores unos zapotes gigantes que vamos a irlo a ver ahora que ustedes se van a sorprender tamaño de esos zapotes de verdad que sí bueno señores vamos a desayunarnos acá gracias a Dios a Carlos el chef Roberto y Roberto ahorita también me va a hacer su historia de cómo era su vida en el Naranján ¿es Roberto? claro ¿cuántos años duró aquí duró viviendo ¿cuándo duró viviendo aquí? bueno yo en el Naranján de verdad a los 14 años salí de campo me fui a Puerto Plata a los 14 años Rafael que lo he vivido toda la vida de Puerto Plata en el 62 me fui a la capital Santo Domingo en Santo Domingo de 62 volví en el 75 aquí de Puerto Plata aquí de Puerto Plata y en el 78 que hice un hotelero me fui de nuevo a la capital a través de la Ternaco y en el 81 me fui para América para los Estados Unidos estamos de nuevo aquí gracias señor ¿cuándo duró en los Estados Unidos en los Estados Unidos del 81 a 2016 estamos hablando de 21 89 90 casi 40 30 y pico de años casi 40 ok 30 y pico de años y ahora aquí en esta cocinita en el Naranjal vamos a comer rulo con huevo y un chocolate hay un fogón señores claro estamos aquí señores con Rafael Rafael Almonte responde por Carlos también porque Carlos es Rafael ¿verdad? pero mayormente responde por Rafael ese es el apodo que todos me conocen ok Rafael yo pregunté ¿cómo entonces ese proceso del cacao? ¿usted lo hace burla? no eso se vende hay compradores y lo llevan en Alcamira hasta el depósito de eso la fábrica hay como se hace chocolate allá hay chocolate y eso da muchísimo invento 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 ah sí me dijeron que ahora pero aquí hay corredores que compran y lo llevan ah lo llevan allá ok miren esto le dicen granadillo granadillo bueno vamos aquí atrás la mata de de Zapote de Zapote de Rafael uno de Zapote gigante a Rafael no lo saca nadie de aquí Rafael no bueno cuando cuando dio los dos piñas solamente dio dio así es miren la piña pan de azúcar tiene mucha piña sembrada sí he sembrado mucho wow y aguacate y mango tiene sembrado Rafael sí ah pero miren wow susísimas son buenas pan de azúcar le dice a esa piña cuántas matas miren esta es la mata de Zapote gigante miren parecen cocodiago esos zapotes miren eso wow verdaderamente que señores estamos a 25 minutos de la ciudad de Puerto Plata Rafael tú sabes que es lo que son perdidos la gente con estos videos que estamos haciendo de campo de los campos de Puerto Plata ahora estamos también saliendo de Puerto Plata es lo cerca que están los campos de Puerto Plata de la ciudad a un paso a un paso de la ciudad pero hay un descudo no te diría de gobierno ni de político de los mismos vivientes de los propietarios de los campos y los familiares que están un poco y se descuidan los familiares que no el que puede empujar no darse un cojoncito sí porque tampoco yo soy uno de los que digo que todo no se le puede dejar a los gobiernos ni a los políticos sí hay cosas que hay que hacer a nosotros también no hacer sino ayudar ayudar sí unirnos ser unidos exactamente sabe que Rafael después de la pandemia el campo ha tenido un ajo muy grande sí usted me dice que antes una tarea aquí se compara 10 mil pesos y era mucho pero fue lo más caro era 5 oiga oiga la tarea la tarea 5 a 3 mil 500 peso dominicano peso peso dominicano y ahora me dice Rafael que estará en la tarea por acá 500 mil pesos 500 mil pesos y no aparecen no aparecen nadie quiere vender la gente está atrás y buscando mira otra piña miren aquí miren qué preciosura esto es vida señores usted sale del patio es Rafael encontrar su piña es su leche de vaca para desayuno ahí tiene cacao que siquiera se huele el cacao para hacer chocolate todo fácil y mire pero no queremos nada y mire mire eso vea vea cómo está ahí mire mire eso vea eso es vida mire y todo eso no lo valoramos no valoramos no le tenemos amor no cuidamos mire cómo está el buen pan aquí vea esa matica ya me tiró la masa y yo pasaba y la vi nacía y la saqué la matica y vine y la puse ahí la puse ahí la puse la puse la puse la puse la puse la puse es de yautia coca no ese es de la de huevo de huevo ok rafael una pregunta interesante que le quería hacer estamos aquí en el campo naranjal y es porque aquí en este campo señores miren se daba la naranja por muchas en qué año mayormente fue que la naranja caducó la naranja rompió a caducar como de de 2000 para acá o de del 98 por ahí comenzó miren esta gran zona de lo que es naranja grifú limón esto era lo máximo y comenzó primero el limón a descargarse hasta que se eliminó el limón y ahí la naranja después de la naranja y grifú eso aquí eso era rodando por donde quiera y todo eso se acabó ahora quedó la agria porque se abre pero también se está se está caducando ya no hay quien vea naranja y eso se perdía no quieren sembrar la gente gracias a Dios que todavía quedan alguna gente como usted Rafael también la semana pasada uno estaba en arroyo de leche con diógenes una persona que me hago video y ese hombre ama la agricultura de verdad ese hombre tiene un conuco mire que parece un jardín eres jardinero y parece un jardín el conuco una cosa que hay que verlo para creerlo porque es que el amor usted tiene amor eso eso abunda eso pone a vivir vive y sobrevive si mire el papá mío donde viven ellos allá en Puerto Plata en menos de 300 no es que como 50 metros de de un patiecito y ese hombre tiene que sembrar cosas que usted no lo va a creer aguacate guayaba de esas medicinas plantas medicinales tiene no sé todas las medicinas que usted puede imaginar sembrada ahí hay nada más que ahí si porque a quien le gusta eso hombre mire cuando yo compre mi terrenito en el campo nos voy a ir para allá para que nos bajemos a sembrar ahí yo de verdad señora que lo doy gracias a Dios que ya pronto si es la voluntad del señor Rafael voy a tener mi terrenito en el campo para hacer mi casita ya que en realidad no tengo casa de boca todavía y esto es lo que yo quiero sembrar estar en el campo o sea porque es que es que no yo te he convencido 100% de que la vida en el campo es bella y que la vida en el campo es un sacrificial porque hay que trabajar pero mire como está usted a su edad que ahora que la vamos a decir la edad señor de Rafael yo si te puedo dar un testimonio respecto al campo yo fui gente después que llegué al campo porque yo estaba que ya no hallaba desnutrido acabado que hoy se sorprende la gente cuando me ve y yo vivo con Dios aquí siempre agarrado de Dios atendiéndome cuidándome porque eso sí hago yo así es cuidarme cuando usted vino de la ciudad usted vino enfermo no estaría enfermo con gran enfermedad pero desnutrido que se acabó una desnutrición enorme sí porque la alimentación no es la misma así es y pocos recursos que no tenía en la ciudad aquí pasé sí porque después que me vi pasando me puso Dios una himana porque había una himana que vivíamos aquí pero ya murió hace como unos siete papás ocho años y la paga de una hermana que tiene cien años sí viva viva y habla y entiende todo todavía lo único que se las rodillas no puede caminar no ve porque después de una edad de noventa y pico de años inventaron los hijos de que operar de la vista y se encierro totalmente pero ahí está que conoce todo y pues todo pregunta cuando yo bajo toda la gente increíble te esperamos entonces para que traiga tu gente sí sí yo vengo para acá porque tenemos teníamos un un pasadilla planificado allá en el sonador pero vamos a venir por acá con sí ah pues hombre tiene piña vea pan de azúcar vea adiós ah esos son dulcísimos esas son buenas de hecho para comérselas para comérselas así literal la cáscara la puedes hervir con un poquito de arroz con un puñito y la licua porque esa no tiene nada de preservativo no es natural y ahí sí y hace todo ese jugo de arroz con piña pera piña tú coges una tacita de arroz un poco de agua en una olla la lava bien la pela y las cáscaras tú la pones a hervir con eso y después le echa un poquito de azúcar un poquito de canela si tiene esencia de vainilla y lo licua mira muchacho wow y eso queda un cacho mira cómo está señores las frutas aquí miren todo esto producido aquí eso es granadillo granadillo sí claro para acá para la verdad tiene su gallinita también ahí el naranjal de puerto plata señores república dominicana para el cupel pisa fino caballo si ponlo ponlo a bailar un chingabéi mira 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 pero es verdad iba bailando cogí ahí porque aquel es el lomba hay unos chachos porque aquella ya para acá porque aquí está muy llano sí pero aquí si para venir con los niños cosas que sea verdad si y hasta aquí mismo si ahí para pero mira ese ve ahí ve allá abajo hay una poza mira que tú te tiras de arriba de la y tú te para allí lo ve hasta allá arriba ahí padre aquí mira lo verde que se ve eso ahí si mira por eso frente a su casa ahí si ese que está enfrente ahí yo me baño diario oh cuando yo está de dios por aquí se baja ya a la poza si 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 quiere bajar por aquí si la poza favorita de nosotros si no cuando usted viene como familia para acá es no 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 a comer habichuelas y hueco asado buscamos una paila de esas que tienen cuatro asas de la grandota y hacemos un cajón de frío wow ay bendito que no se llene ni de aquí es vamos para el palmito se hace palmito con morro de guandule y ensalada y papas pero chay es que nos juntamos ahí como 18 ven amanecemos todo el mundo ahí jugando bingo entre familias haciendo cuentos nos costamos dos o tres eso no tiene comparación de toda clase de hojas eso no tiene comparación Carmen de verdad el campo es lo más lindo que hay yo no sé cómo la gente se sale de ello no vuelve señores ya como estamos casi al final de video vamos a decir miren rafael tiene 81 años de edad y miren cómo anda ese hombre enterito ni barriga tiene ese hombre vea está pleno está fich no que la quema la grasa acá porque aquí es un hombre trabajador adiós sí el chaco está allá abajo hay que montar sí seguro Roberto va a traer la camioneta no Roberto viene allá nosotros sí no no sí esa agua está más buena mira es verdad bueno yo creo que yo fácilmente vengo para acá bañarme no vine a grabar no bañarme aquí vienen los nietos y yo soy un niño y allá abajo es que está ahí abajo ahí está la cosa ahí no me meto pero esta de aquí casi esta sí eso es una guapita linda linda la vida del campo es bella señores compartan este contenido denle su like wow miren eso bueno señores el que viene aquí no quiere salir verdaderamente que esto es increíble lo bello que está este río wow miren eso wow miren eso miren eso señores que preciosura y parece que por aquí encuentran los vehículos rafael por aquí encuentran los vehículos vea wow o sea que llegan ahí mismo ahí padre usted imagina usted venía aquí mire vea para que su vehículo ahí si viene un día de semana va a encontrar el río así mismo vea sin gente va a estar todo el sol aquí con su familia cuatro piedras miren el fogón para hacer sancocho y a bañarse aquí sí hay un fogón allá arriba hay un fogón y se hace de esto es un grupo de la capital un grupo de la capital dinero increíble hasta los necesitos de la terapia de la terapia así es y es verdad es una terapia natural entonces esa peña nosotros le damos con una piedra y cogemos y nos la ponemos en la piel y sale uno de ahí mira con toda la piel suavecito como una arenilla y uno se da ese masaje para que tengamos una idea de cómo está la calle por acá la calle están así no están asfaltadas pero no es que está de que mala esto puede venir su vehículo lo recomendable es que vean un vehículo alto pero de verdad que Roberto y cómo usted se siente cuando usted viene aquí que usted se acuerda de su infancia aquí me traslado completamente a esa niñez hermosa a esos juveniles a esos hermosos los jóvenes como que había un espíritu yo diría yo que andaba en los campos en la tierra como que todo el mundo se amaba se sonreía se cuidaba uno al otro se cuidaba uno se ayudaba se hacían reuniones en los campos se hacían juntas para limpiar el terreno y todos los vecinos un día iban a un terreno y el otro día iban a otro guau eh pero ¿qué es ese señor que vive ese año? 91 91 años digame jefe ¿cómo estamos? ¿estamos bien? ¿cómo estás? yo tengo tiempo gracias yo he estado bien sí porque yo soy ¿cómo estás? yo soy consciente con lo que Dios me dio amén hay que ser consciente pues hay gente ¡ay! yo soy consciente con lo que no oye yo y algo todavía más todavía le está regalando vida ¿usted sabe cuántos años tengo yo? 92 está trabajando mire que flojero hasta ahorita ¿qué va? y mira limpio 40 tareas limpio 40 tareas y no pago un día ahí ahí no nosotros no vendimos porque a seis buen padres tenía que ser buen hijo amén amén esos son ejemplos ese es ¿cómo se dice? la herencia bueno señores hasta hoy ha sido el video gracias por estar ahí recuerda comentar compartir será hasta la próxima si Dios lo permite si quieren visitar cualquier paraje de lo que hacemos en los campos que hacemos solo me escriban al 829 207 1472 nos ponemos de acuerdo con tiempo y con mucho gusto tratamos de llevarlo que Dios me lo bendiga ahora puedes obtener el teléfono de tus sueños a crédito si AG Comunicaciones es tu mejor opción ventas reparaciones y desbloqueos de todo tipo de dispositivos móviles ubicado en San José de las Matas Avenida Manolo Tavares Justo esquina Mansión teléfono 809 760 4085 búscanos en las diferentes plataformas Instagram y Facebook como AG Comunicaciones Plus Dios te bendiga y y y y y